Todos miramos a los semáforos Bueno, aquí estamos Bajo un toldo gris Señores, que venga el verde Que venga el verde para el alargado De la final del turismo Son todos optimistas Porque lo que subió anoche Crea, no, realmente No daba ganas de salir de casa Pero el público Es impermeable e inoxidable En el turismo berretera Viene con agua No, 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 claro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hay que decir de esta primera vuelta, Tito? Cuestión de la pista, cuestión de carrera. Esto recién empieza. ¿Qué hay que decir de esta primera vuelta? Y ahora se prende en la batalla por el campeonato de turismo carretera, ganando por quinta vez en la categoría. Señores, ya duramos toda esta gran final del turismo carretera. Ahora. ¿Qué hay que decir de esta primera vuelta? 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 ¡Nos vamos al podio! ¡Nos vamos al podio!